Les ofrecemos una visita guiada por el Museo de Ciencias Naturales, Dr. Amado Bonplam. Por el parque, el espacio verde y después por las salas principales. ¿Cómo se ha organizado este espacio verde? Hablemos de las esculturas, de las especies. Bueno, las esculturas son las que fueron adquiridas en la última feria del libro. Son escultores nuevos y están emplazadas en todo el espacio verde. Y hablemos de las especies arbóreas. Bueno, las especies todavía no están clasificadas, pero próximamente van a tener sus carteles, sus respectivas explicaciones de la característica de cada árbol. ¿La sala principal se integra con qué tipo de especies? Bueno, la sala principal tiene la colección del museo, parte de la colección del museo, porque tenemos alrededor de 17.000 piezas. O sea que hay algo del 5% de lo que tenemos en colección. Y lo nuevo es el principio, o sea, la creación de la tierra. Hay una copia de una macroshenia y de un toxodón. Y después sigue con la parte de piedra, de rocas, corte de corriente, corte de la tierra, los insectos, los invertebrados, los antrópodos, los peces, reptiles. Y con las aves y termina con la conservación del medio ambiente, la conservación de los esterolíberas. Seguramente esto debe ser lo que más disfrutan los chicos y los grandes, con esas visitas guiadas y al personal perfectamente capacitado para contarles lo que es. Sí, los chicos son los que más se interesan porque descubren los exponentes, la fauna que tiene corriente, la rica fauna que tiene corriente. Por ahora estamos trabajando con eso, pero próximamente vamos a trabajar también con el espacio verde porque hay árboles autóctonos en el espacio verde. Y la sala principal es muy atractiva para los chicos, especialmente las aves. También hay una salita que es para los chicos, para los preescolares, para los de iniciación, donde se trabaja primero, se le da una pequeña charla, una introducción, lo que es a las ciencias naturales, para luego pasar a la sala principal. Porque ahí los podemos contener y se le puede dar una explicación acorde a la edad. ¿Quién fue Amado Bonplan? Fue un naturalista francés que vino a Corriente, vino a América y llegó a Corriente y se enamoró de Corriente y se quedó en Corriente en una estancia llamada Santa Ana que todavía está cerca de Paso de los Libres y hoy en día allí en el cementerio de Paso de los Libres descansan sus restos. ¿Algunos objetos de su pertenencia están hoy en este museo? No, bueno, tenemos la parte histórica, herbario no tenemos ninguno, están en Francia y lo que tenemos de él es un baúl y una silla. Hay una sala de conferencia también muy linda. Sí, hay una sala de conferencia que hoy están expuestas fotografías en ploteado que son de fotógrafos que extrajeron fotografías de los estereolíberas.